¡Estás sin mi testa! ¡Una testa! Dios, ¿estás bien, Reina? Te veo encabreada. Pero, Maraina, es un chiste. ¡Oh, Dios mío! No puede ser. No. No, otra nave, no. Más naves. Pero si los tíos han salido muy mal. ¡Ay, no, 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 vale! ¡Oh! ¡Lublin! Esto no puede ser. ¿Qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Es que le puede caer. Dios, estás bien, tío. Te noto cabreada. ¡Oh, Dios! No, vale. Era broma. Es un chiquecito. De amiguitos. ¡Oh, no, amiguitos, no! ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡Dios! ¡Eso es un inútil! ¡Ayuda! ¡Lublin! ¡No! ¡Hijo mío! ¡No! ¡Ay, no! ¡Bleblín! ¡Oh, no! ¡Bleblín! ¡No, no, no, no! ¡Bleblín, no! ¡No, no, no! ¡Bleblín, no! ¡No, no, no! ¡Bleblín! 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 ¡Y tu cudo de fuerza, Bleblín! Pregunto. ¡Oh, Dios! ¡Cuántos cubos! ¡Cuántos cubos! Pequenitos, ¿eh? Pequenitos. ¡No! ¡Bleblín! ¡No! ¡No, los... ¡A lo largo! ¡Pues los paró la ruida, no me adoran! Oye, poquitas nubecitas ahí, ¿eh? Oye, reña al cubo, tío. Relajada, raja. Reglos paralelos. ¿Dónde está? Están aquí, están aquí, que vienen los alienos, no me cobas. ¿Cómo es esto? Pero... Uy, que no, la tutel, no dice mierma, oh, oh, dios. Mierma, mierma del arma. No, está matando, no puede ser, ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos con que se empieza a matar a este. Ya empezamos, Fogna. Seguro que son clones tuyos, porque no, no los veo muy, muy capacitados para que sean... ¡No, dios! No, 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 creo que no son... ¡No, vamos, Levin! No estoy entendido ni verga, oh, no. ¡Oh, no, Levin! ¡No! Que todo el personal de la OCDE abandonen la natura. Que todo el personal de la OCDE abandonen la natura. Despierta, despierta. Despierta, despierta. ¡Otra, John! ¡Oh! ¡Dáquil y Jones! Tenías que hacerte el héroe, ¿eh, Jones? ¿Sabes lo que les pasa a los héroes? ¿Qué? ¿Viven para seguir luchando? Esta vez no. ¡No! No, no, no. No matéis a Jones. ¿Imposible? Debí morir. Me recuperé. ¡La roca! Ponte la roca Me prometiste ayer Vaya Yo también te quiero caer Vale, vale Buen plan Aquí imagina que somos Jones Disparar que intenté detenerme Detenerte de hacer que... De llegar al otro lado Espérame Esto me lo quiero No, yo creo que no ¿Puedes darte un poco de prisa? ¿Que me dé prisa? Pues, ayúdate No es eso, esto no es ayudar Por zona principal, deshabilita el sistema de giroscópicos ¡En ello! ¿Y cómo lo hago? ¡Uy, inténtalo! ¿Qué le entende de fe? ¿Ah? Lo tengo Oye, 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 oye Ya está Inicia la fase 2 ¡Embuclados! Es nuestra oportunidad ¡Concelos! ¡Vale equipo! ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Ha vuelto! 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 ¡ ¡Qué bueno! ¡Cuidado! ¡Sea otro amigo! ¡Menudo día! ¡Menudo día! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bordes que más! ¡Oh! ¡Esta es el epicentro de la isla! ¡Aquí estaremos a nosotros, chicos! ¡Esa es el último! ¡Lo hemos conseguido! ¡Está bien mal! ¡Vale! ¡Puede que se me haya caído! ¡En el punto cero! ¡Aaah! ¡Por qué me vengas al base todo el trato de rato! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Tú trajiste el chico en sus cubos! ¡Hemos perdido la superficie! ¡Bien! ¡Puede que estaremos con nosotros! ¡Alectora, lo llama, ¿alguien estará salvado? ¡Aguantan! ¡Puede haber más de mil raíces y les presion нás monstruos! Oh no Oh si esto es lo que salió Oh si es real Es real Miren Oh Soy yo, que bonito He perdido la cinemática Pero bueno Oh dios Un momento no puedo La isla No puede ser No me lo creo Adios reina No tío no Que penita Que pasa Que pasa Hay dos adductores No No, no tienes la vuelta No, no 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 ¿Qué? ¿Cuánto qué? No ¿Y ya? ¿Qué dices? Que llevar la vuelta ¿Y ya? ¿Qué dices? Hola No, no Un tsunami Un tsunami Ayuda 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 Corre nada Pues yo a lo mejor No pasa nada Estoy bien No os preocupéis Chicos Hola Estoy ahí Ahora qué Estoy now Fregó Espera Au Que no creo que me pasa un mismo de antes Tío Que soy un gafe Hola Y yo Estoy vivo Apagón Oye que no somos muertos Y yo Tío Que se ha dado la vuelta La isla ya está Porque nos quedamos ahí flotando Ya Ya ha acabado Espero que no Porque nos quedamos ahí flotando Empezabais cinco Lleva diez minutos Tiene que pasar algo más Tenía que durar quince Ha empezado el día cinco Creo que ha sido un azagón Es el único que se le ha bugue Y de repente se le ha puesto la pantalla en negro No Eh no Que nos estamos alejando A mí me ha puesto Que nos estamos alejando Que nos estamos alejando Que dicen No, no, no Sí Eh Eh A mí se me ha puesto la pantalla en negro Y me ha puesto a verlo con Con mi hermana en la Nintendo 8 Porque a ella no se le había ido Dos o dos Y Forney Yo pero Yo pero me parece increíble Que la autora Sloan quería matar A Jones Por toda la cara Eh 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 ¿Tú qué? La impotó un poquísimo tío Se ha caído el evento ¿De la qué? ¿Qué? Cuando de repente Y cuando de repente Se ha dado una vuelta a la isla tío No se ha caído el evento Se ha caído el evento No, no se ha caído Es imposible que se quede así Mediado O igual es apagón No se puede salir del juego, eh Igual es Además Que no se puede salir del juego, mira Que no será lo del punto cero A ver Lo que pasó En el primer capítulo Por eso Ahora pasa el segundo Pues eso No puede ser que pueda pasar eso otra vez No puede ser Una semana ¿Y dos? Sin jugar a la función La última vez se lo fueron dos días Si estamos agarrados a un trozo de madera O algo Sí, creo que sí No No Tío, es que me sale Como muevo la cola Oye, que pensaba el bival que no Dios 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 Voy a ver a... ¿Qué era o qué? No es el único Es un apagón ¿Eh? Mira a ver otros directos de alguien Ah, a ver Igual no Igual solo nos pasamos aquí No No Pensé que iban a salir más visitantes O algo así Sí, sí, no, no Apagón, ¿eh? No, que sí Que ya está Que me acabo de dar cuenta De que a Giopal Le sale un montón de chalil Qué tremenda locura Qué tremenda locura, panitas ¿Qué es eso que está allá abajo? Es un trozo de madera ¿Qué es eso que está allá abajo, chat? Están saliendo trozos Pues se ha acabado ¿Qué es eso que tiene acá? Con un trozo de madera, tío Pues se ha acabado, ¿eh? No, hay una caja Por eso en el agujero negro se iba dando más brillo y eso No, 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 no ¿Vis? No, no Ni de coña Nada, tío Yo quería ver algo más No, no, no Pero que la caja se acerca A ver, tú me disto en plan que ya la regla muy fácil, tío Me disto en plan que ya está O sea Ya Ya Pero todos los bunkers entonces que había en el mapa conectaban con eso Sí Puede ser que el mapa dio la vuelta mientras estaba en el punto cero El punto cero está ahí abajo Ya que hay un... Pues le habrá dado la vuelta en el capítulo 1 Entonces le ha vuelto a dar la vuelta No, no Porque estamos otra vez en el mismo mapa No Y mira, ¿por qué no? No, bueno, a ver que para Yo me salgo Ya está ahí acabado, ¿eh? No, 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 no No me va, hombre No le va a nadie Eso Es que no le va a nadie Que se está acercando mucho esa caja, ¿eh? Eh, Carlos ¿Qué? Soy el único que vota por reiniciar No Bueno, sí ¿Y qué? Yo estoy viendo la cinemática otra vez porque se me han puesto la pantalla en negro en medio en cinemática Yo digo no No No, 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 David, no Carlos se ha reiniciado y ha vuelto a meter esto No, yo he reiniciado No ha reiniciado el fornete No, estoy viendo, estoy viendo el de Cuba porque se me había cortado en mitad de la de esto Se me había puesto en negro Eh, Carlos, soy el único que vota por reiniciar el juego Dios mío, mi hermana lo acaba de hacer Pues bueno, chavales Nos quedamos una temporadita en el Fall Guys Qué divertido Venga, nos quedamos Eso es No, 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 no землю